...y con el 13, Jesús Recuerda. Sí que se ve, pero oye, pongo todo en un PC o lo que sea. Es que es muy extraño, es muy extraño si es algún problema de códex de la icono. No sé por qué, porque cuando uno le hace menos lo tiene que ver. Es un problema de códex. Pero vamos al programa y... ...en un momento dado... ...y ahora dejamos el portátil y nos vean. ...y ahora dejamos el portátil. ¿No se ve? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!